16 años y 20 que está en el Milan se maría cabezazo de Stani, gol gol del Parma Mario Stani el croata entrando por el segundo palo cabezazo fuertísimo imposible para Pagotto perfecto Mario Stani la pelota que pega en el travesaño y se mete golazo del croata que ya había avisado de cabeza esta vez no perdona en el último minuto de este primer tiempo Parma y para su equipo no puede despejar la pelota alta le va a quedar a Montella atención con esta Montella que le pega a Montella gol 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 de la Sampdoria Vincenzo Montella anota su sexto gol en el campeonato le pegó de volea como venía la pelota la cambió de palo una floja reacción del arquero del Vincenzo Luca Mondini y la Sampdoria gana 1 a 0 gracias a Vincenzo Montella Roberto Mancini para la Brujita Verón la parola argentina la Brujita Verón para Montella y está habilitado atención que esta que puede ser el segundo Montella Montella gol 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 de la Sampdoria otra vez Vincenzo Montella excelente la pelota de la Brujita Verón perfectamente habilitado se quedó parada la línea del Vincenzo y ahí Montella pone el 2 a 0 para la Sampdoria 4 goles en los últimos 2 partidos para este chico 7 en el campeonato en total y la Sampdoria Marcelo Otero ahí va Otero gol gol del Vincenzo el uruguayo Marcelo Otero descuenta de penal pero no hubo más tiempo y la victoria fue para la Sampdoria que anotó goles en los últimos minutos de los últimos 3 partidos aquí también anota gracias a André Cruz luego de el rebote y el festejo fue de Macarena la victoria entonces en el San Paolo para el Napoli 1 a 0 sobre la Lazio y en el segundo tiempo el gol va a ser de Padoano de cabeza hubo un rebote en el camino cuarto gol de la temporada para Padoano que había entrado hacia 30 segundos nada más reemplazando a Ángelo Di Livio Piacenza mostró algo de vida apareció su goleador Luiso para Piovani y la pelota pegaba en el palo luego de rebotar en Peruzzi aquí que no perdonó fue el Piacenza que con este gol de cabeza de Daniele Delecari consiguió el empate sobre el final y el partido terminó 1 a 1 ya volvemos y después Pacheco una bolea y su primer gol con la camiseta de la Reggiana en la Serie A italiana en portugués ponía al equipo 1 a 0 excelente el centro de el rumano Zabau había estado en desventaja en los últimos seis partidos y en todos consiguió remontar el resultado aquí también lo hace gracias a Yuri Dorka el sexto gol de la temporada para el francés finaliza 1 a 1 y Paul Inns fue expulsado por tercera vez en esta temporada antes de que se acuerdan de este señor y Philippon Zaghi el goleador de la liga anota su undécimo del campeonato Atalanta sobre la Roma al lesionado Oliver Bierhoff el alemán anotó dos goles contra la Fiorentina y aquí ayuda a que Poggi convirtiera el primer tanto del partido pero el Verona iba a conseguir el empate mostrando a Lavachi cómo se debía hacer 1 a 1 en el primer tiempo en la segunda mitad el Udinese iba a tomar otra vez a Estropa Udinese que buscaba su victoria como visitante pero el Verona consigue otro empate más Pierini que le da un penal al Verona y Orlandini no perdona 2 a 2 y antes de 4 minutos Verona consigue la victoria gracias a Mañero 4 goles en los últimos 2 partidos para este señor y Udinese pierde su cuarto partido consecutivo como visitante historia parcial Gabriel Batistuta y el partido estaba 1 a 0 Batistuta que no había jugado el último partido en el cual la Fiorentina Firenze o de Florencia 2 a 0 la flota que pica Perú y gol 2 1 2 3 2 1